Buenos días, hoy es martes primero de septiembre, gracias por estar con nosotros en su resumen informativo reportejalisco.com, estas son las noticias. Chicharito señala que en el Bayer Leverkusen encontrará la felicidad que tanto ha buscado. Porque bueno, porque quiero volver a sentirme como ellos me han hecho sentir desde su interés, volver a sentirme importante y feliz, volver a encontrar esa felicidad que he estado buscando durante todo este tiempo. El panista Roberto Gil Schwartz es el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado. El reto que se nos presenta hoy como cuerpo legislativo es redoblar el paso, es concretar los cambios que logramos en la legislatura anterior para que sean palpables en la vida cotidiana de los ciudadanos. El presidente Enrique Peña Nieto enviará su tercer informe de gobierno al Congreso de la Unión. La reforma educativa avanza en todo el país para brindarle un mejor futuro a los niños de México. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Con ahorros el gobierno del estado se logró una inversión de 10 millones de pesos para el reemplazo de las luminarias en pasos a desnivel. Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com, comprometidos con la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!